Oh, Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Oh, Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Oh, Patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublará el llanto? Ah, al contemplar tu ardiente sol, tus campos plenos de verdor, pienso en el tiempo aquel que se fue en Cuba. Ah, en el susurro del palmar se sienten eco resonar de una voz de dolor que al amor llama. Oh, Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Ah, ahhh. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!